Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero caer Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en el ritmo, estoy sintiendo por ti Vivo en el ritmo, estoy sintiendo por ti Caminando por el pasillo, con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Si fue yo le cuido por todo mi arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará por eso Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más te baila con trigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste no que me sin el boxing Avanza dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido ma' que sí, tí, 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 tí Y aquí está pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota No estoy sintiendo por ti Pero vale el tiempo ¡No! 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 Estoy sintiendo por ti ¡No! 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 Gracias.